Pero la licenciada Charon González, abogada de Ana Cacho, ayer habló con Telenoticias bastante. Vamos a ver una parte de esta entrevista. Esperamos que esto sea el principio del fin. Yo espero que es que tengan una cosa nueva, porque venir a decir hoy, después de meses de silencio, lo mismo. Y lo único que hacen estas expresiones es afectar a mi clienta. Desde el año pasado, tanto el secretario de Justicia, como el fiscal Julio Meléndez, como la fiscal Wanda Casiano, tienen por escrito una misiva nuestra donde le hacemos saber todos los teléfonos de los abogados que representamos a la señora Ana Cacho, a los cuales se pueden comunicar para que la señora Ana Cacho, de así ellos entenderlo, tenga que presentarse al tribunal que estos entiendan para asumir la responsabilidad que tenga que asumir en ese momento, es comparecer al Departamento de Justicia, al tribunal donde estos entiendan. Y de ordinario, Ana Cacho se encuentra mayormente en Puerto Rico. Sí, la señora Ana Cacho salió para arreglar unos asuntos personales. Ha estado unos días fuera de Puerto Rico. Se encuentra en los Estados Unidos y esperamos que regresa en cualquier momento. Ahí escucharon a la abogada, Charon González Papo. Definitivamente quería decir que la licenciada se ve respuesta, dice que ella tiene problemitas de salud, y se ve mucho mejor que pasadas veces que la hemos visto recuperada, aparentemente. Qué chévere. Bueno, en breve tenemos más información sobre el caso del Niño Lorenzo y otras cositas más que involucran a Genaro Camacho, que ha sido también mencionado en todo. Continuando con el tema del asesinato del Niño Lorenzo, hay unas líneas precisamente en el periódico El Vocero, Julio, que llamaron. Sí, eso es correcto. El artículo de hoy del vocero, artículo de portada, es del periodista Miguel Rivera Fuey, un experimentado periodista de ser rotativo, y termina el primer párrafo con las siguientes líneas, hablando en torno al estatuto de la investigación y a lo que va a pasar en estos días. Que el nuevo agente Simo Rosa, que asignó la pesquisa hace poco más de un mes, y quien se encuentra revisando los detalles de la investigación que está concluida, y que depende de la condición emocional de unos testigos. ¿De quién está hablando él ahí? Evidentemente, de las hijas de Anacacho y Amedalí, quienes han estado en un tratamiento intensivo con profesionales del comportamiento y de la salud mental, desde que están bajo la tutela de esa agencia y en un momento de familia, y ahora con el padre. Según se nos ha informado en el Departamento de Justicia, la terapia de estas niñas se ha quedado redoblado. Por ejemplo, si antes eran dos por semana, pues le andan tres y cuatro, en busca de que estén listas para sentarse frente a unos fiscales para poder hacer la declaración jurada, con la que a su vez entonces podría erradicar los cargos. Eso es lo que nos dijo la juega. Papo. Bueno, basándonos en eso que acaba de decir Julio, pues si esa es la línea, son las niñas, pues las niñas vieron. Vieron algo, porque porque le hayan dicho o se hayan enterado, ya entonces es más complicado que si fue que escuchó a alguien decirle algo. Testigo que vio algo que fue tan impactante y tan impresionante, probablemente que no ha habido manera de poder sacar ese testimonio, porque también se utilizaron mil maneras, aparentemente, de que ellas fueran intimidadas y desviaron la atención a aquel. Recuerden el famoso convenio aquel del complot del silencio que se ha hablado tantas veces. Así que si dependemos de las niñas y las niñas están dispuestas a hablar y están en condición de hablar, pues yo creo que nos faltaría tanto ya. Porque Arnaldo Colón es un adulto que va a ser papá y si hubiese hecho un acto de reflexión hace tiempo, pues de sobra. Tiempo ha tenido, como diga, valga la redundancia. Genaro, adulto, y el otro, Julián Barrero, un agente de ICE, entrenado para tantas cosas, pues ya hubiera dado un testimonio que condujera al resultado final y esclarecería el caso. Así que me inclino a pensar lo que dice Julio. La ficha que falta, eh, las niñas. Saudí. Ayer a la información tenemos entendido de que supuestamente Genaro, Jesús Genaro, Sánchez... Camacho. Camacho, debo decir, figuró como uno de los supuestos sospechosos junto a Anacacho y, según información, sus planes de boda son para el próximo mes de abril. ¿Esto es el correcto? Yo entiendo que su tranquilidad debe ser tanta que sus planes de vida continúan porque él entenderá que este asunto no es conmigo. De esto no será así, pues que algún familiar nos aclare si efectivamente se está casando en abril para, ¿verdad?, aclarar y entender un poco la situación. Como para ir a la boda. ¿Tú más? No. Bueno, no creo que... No creo que... Lo que pasa es que no puede estar nadie muy tranquilo de lo que estuvieron allí porque recordemos que no es solamente el asesinato, es la conspiración para que no se supiera la verdad. Y entonces ahí habrán otros implicados porque un complot no se hace de uno. Exacto. Bueno, esperemos que esto no llegue a los dos años, así que ahí le seguiremos la pista al Departamento de Justicia.